Sí, es el Wall-E del Delta, ¿no? No, lo estoy dibujando, a ver. Es el Wall-E del Tigre, ¿no? Taki, Kicillof, Mozzano, Mincelli, Alberto, Plaini, Cristina, Guadalel, Magario, Pablo, Hugo Díaz, NN, no, eso no es NN, pero... Vanessa Stilei, ¿no? Sí, no. Bien, y por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, pero a mí me falta algo. Masa. No está Masa. ¿Dónde está Masa? No está, ¿no? A ver, Fernando González de Las Entrañas de la Política y Osvaldo Bazán desde Las Entrañas de todo. Felicidades del escritor, Osvaldo Bazán. Usted también. Y usted también. Ah, bueno. Acá tiene un gran libro. Bueno, queremos felicitarlo. País Adolescente. ¿Dónde está Masa? Y traigamos algún dato. Bien. Un editor, dale. Un editor, dale. Bien. No, está peleando el cierre de listas. El cierre, evidentemente, no está cerrado. ¿Le podés explicarle a la gente qué es un cierre de listas y cómo se pelea? El cierre de listas, te voy a contar una anécdota. Sí. El cierre de listas es muy importante quién va a hacerlo. Lo hace un apoderado partidario. El apoderado del partido tiene que ser de tu confianza. Absolutísimo. Sí. Tiene que ser de tu confianza porque es el que anota, lleva al juzgado, la lista, firmada. Claro, pero el cierre es el momento en el que, bueno, quién va primero diputado. Tema primer diputado. Claro. Y se hace así. Exactamente. Hay un listado... Esa foto la dice tiene confianza. Claro. No, no. No, no. Son todas caras de confianza. Claro. Hay cierres de listas de candidatos a diputados que fueron a un departamento a firmar el cierre de lista y lo llamaba un amigo y le decía, yo estoy firmando el cierre de lista, pero en otra dirección. Se firmaban dos y tres y después iba el verdadero. O sea, han quedado afuera del Congreso. Peso pesado. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de una coalición? ¿Qué pasa? Por eso, porque en la coalición tienen que poner un apoderado que sea de confianza de los dos o los tres sectores que sean de la coalición. Por ejemplo, el apoderado de lista para cerrar en Tigre es un hombre de Sergio Massa. Lo conoces desde el secundario. Exactamente. Massa lo coordinó con, o lo negoció con Alberto Fernández, con Guado de Pedro y cuando se entera Julio Zamora que es el intendente, supuestamente que iba a ir por la reelección en la boleta de Cristina, en la coalición con el Frente Renovador de Sergio Massa, se da cuenta que el apoderado le va a decir, sí, sí, quédate tranquilo que te anoto y después iba a dormir y a quedar afuera.